Quedan 40 segundos. Borrame las papas para un costado. Se desaparece este tiempo. No es nada. ¡Ay, se rompió el huevo! Si no olvidan, si vamos acá, que no llegan. ¿Qué hacemos? 30 segundos, cocineros. ¿Cómo están ahí? Falta poco. Sí, pasa. Vamos, vale, vamos, Guido. No llegamos, no llegamos a hacer otro. No lo intentamos, pero no llegamos. No, no, igual... No se olviden nada. La salsa, el huevo, la molleca. La salsa, la molleca, la papa, el huevo, el polleca. 15 segundos, vamos. Se termina, dale, Vivi. ¿En la salsa de limón? 10, 9, 8, 7, 6, 5, no lo hizo, 4, 6, 2, 1, tiempo. Todo el mundo un paso para atrás. Dejamos de trabajar. Dejamos de trabajar en las cocinas. Fer, ¿qué pasó? Se olvidaron que tenían que hacer el huevo. Se les pasó por alto. No me lo computen, pero lo quiero sacar igual. La espumadera la dejé ahí. Ninguno de los dos tuvo en cuenta que eso no lo habían realizado. Tuvimos en cuenta lo que teníamos que arreglar después del desguste y bueno. Ya está. Eso no se puede entregar. Se entrega lo que tenían terminado al momento de finalizar el tiempo. Vivi y Angie, ¿estamos? Ya está. ¿Llegaron un poco con todo? De repente los huevos llegamos, pero llegamos. Bueno, cocinero, llegó el momento de la evaluación. Lo siento en el alma, Fer. Te miro y te veo ese gesto, esa cara. Y me da una pena. Es un esfuerzo enorme y no fallece. La sol, bollé, que es... Otra vez. Cinco minutos, nada. Menos, claro. Menos. Dos minutos de agua estaba. O sea, todo este esfuerzo para nada, para no poder terminar el plato es un horror. Qué caritas que hay. Vamos, Rorro.